Say I love you, say I love you, I love you Esta canción va para los niños De parte de ti sin reto ¡Para los niños! ¡Para los niños! ¡Para los niños! ¡Vámonos niñitos, muévanse pa'lante y para atrás! ¡Muévanse pa'lante y para atrás! De la media vuelta, todo el mundo brinque para arriba ¡Todo el mundo brinque para arriba! ¡Ladre como un perrito! ¡Hale como un gatito! Esta va para los niños En todo el mundo para que sepan que son especiales Esta va para los niños Que quiero tanto porque Dios nos hizo especiales ¡Para los niños! ¡Para los niños! ¡Para los niños! ¡Vámonos niñitos, muévanse pa'lante y para atrás! ¡Muévanse pa'lante y para atrás! ¡Hasta! ¡emién! ¡Para los niños! ¡Para los niños! ¡Para la derecha! ¡Para los niños! Esta va para los niños Y en todo el mundo para que sepan que son especiales Esta va para los niños Que quiero tanto porque Dios nos hizo especial ¡Para los niños! ¡Y sin reto para los niños! ¡Vámonos niñitos, muévanse pa'lante y para atrás! ¡Muévanse pa'lante y para atrás! ¡Ven la media vuelta, todo el mundo brinque para arriba! ¡Todo el mundo brinque para arriba! ¡Ladre como un perrito! ¡Hable como un gatito! ¡Estampa para los niños en todo el mundo! ¡Para que sepan que son especiales! ¡Estampa para los niños que quiero tanto! ¡Porque Dios nos hizo especiales! ¡Para los niños! ¡Y sin reto para los niños! ¡Estampa para los niños en todo el mundo! ¡Para que sepan que son especiales! ¡Estampa para los niños que quiero tanto! ¡Porque Dios nos hizo especiales! ¡Estampa para los niños en todo el mundo! ¡Para que sepan que son especiales! ¡Para que sepan que son especiales! ¡Estampa para los niños que quiero tanto! ¡Porque Dios nos hizo especiales! ¡Para los niños! 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 Y ahora lo he encontrado en ti Y ahora lo he encontrado en ti Yo camino por las calles y la gente a mí me mira mal Porque yo tengo una vida, una vida especial Y es que yo tengo un amigo, él me ama, él me la vino a dar Pues ahora yo me alegro, tengo vida especial Crucificado, muerto y sepultado en una cruz clavado Resucitó al tercer día y tú parado Mireme hermano, ponte atento, deja ya descalentar tu asiento Vámonos, decidete a la barra, señor Crucificado, muerto y sepultado en una cruz clavado Resucitó al tercer día y tú parado Mireme hermano, ponte atento, deja ya descalentar tu asiento Vámonos, decidete a la barra Vida, 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 lo que tanto buscaba yo Y ahora lo he encontrado en ti Era vida, 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 lo que tanto buscaba yo Y ahora lo he encontrado en ti I look up at the moonlight, moonlight I wonder what is going on Why am I so happy singing this song I guess it's just because of all the joy I have in my heart Of all the things he's done for me from the start Pissin' up One, one, two, I say ya what I got A friend told me about a book and switch I hit the jackpot Rip it up, rip it up, drink out the cup Love of the Lord gonna fuel you up Yeah, so what's that gonna be now Hit me, you crazy Time to take time, see spirit and soul free Why don't you just guess Don't make your life a mess He'll take care of dearest Pissin' up Vida, 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 lo que tanto buscaba yo Y ahora lo he encontrado en ti Era vida, 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 lo que tanto buscaba yo Y ahora lo he encontrado en ti Que digan lo que quieran Pero yo nunca me voy a avergonzar No, no, él es mi amigo Y yo nunca, nunca lo voy a negar Oh, oh, oh Pissin' up Crucificado, muerto y sepultado En una cruz clavado Resucitó al tercer día Y tú parado Mira mi hermano, ponte atento Deja ya descalentar tu asiento Vámonos, decidete a lavar al Señor Crucificado, muerto y sepultado En una cruz clavado Resucitó al tercer día Y tú parado Mira mi hermano, ponte atento Deja ya descalentar tu asiento Vámonos, decidete a lavar al Señor Vida, vida, vida Lo que tanto buscaba yo Y ahora lo he encontrado en ti Era vida, vida, vida Lo que tanto buscaba yo Y ahora lo he encontrado en ti Que digan lo que quieran Pero yo nunca me voy a avergonzar No, 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 no Lo que tanto buscaba yo Que digan lo que quieran Pero yo nunca me voy a avergonzar No, no, oh, oh Él es mi amigo Y yo nunca, nunca lo voy a negar Oh, 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 oh Que digan lo que quieran Pero yo nunca me voy a avergonzar No, no, oh, oh, oh Él es mi amigo Y yo nunca, nunca lo voy a negar ¡Lidia, tu mamá!